Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo totalmente nuevo Así sacado de la manga porque leí una teoría en internet sobre que Pennywise y Mary Poppins son el mismo monstruo O que podrían pertenecer al mismo universo y cuando vi esta teoría dije tengo que comentarla en un vídeo Porque me apetece saber lo que opina la gente sobre la teoría que voy a contar a continuación Es una teoría del foro de Reddit, obviamente todos los créditos a su creador que tendréis en la cajita de descripción Y que también después diré su nombre, pero que me parece muy interesante Y algo que también digo durante el vídeo pero que voy a decir ahora también Es que si queréis que haga más vídeos de teorías locas que existen por internet sobre las películas Porque hay varias y bastante interesantes, pues me lo dejáis todo en comentarios Por mi parte nada más, vamos a ver en qué se basa esta teoría para unir a estos dos personajes tan diferentes Pero que si lo tenemos en cuenta todo la verdad es que son bastante similares Y ya sabéis, me dejáis lo que pensáis sobre esta teoría en comentarios ¡Comenzamos! Pues sí, vamos a comenzar con esta loquísima teoría que la verdad es que tiene bastante lógica Y por eso he querido hacer este vídeo, para que podamos debatir en comentarios qué pensáis Pennywise y Mary Poppins serían el mismo monstruo según esta loca teoría Pero que, como digo, tiene bastante lógica Seguro que nunca nos hubiésemos imaginado que Pennywise de IT, de las películas y el libro de IT O Mary Poppins, podrían pertenecer a la misma especie de monstruo Pero hay una teoría que sí lo ha considerado Esta teoría obviamente no es mía, es del usuario de Reddit HumanoidMold5 Que, de hecho, logró crear bastante controversia en este foro Gracias a esta teoría que muchos consideran bastante lógica y que podría tener todo el sentido del mismo Él decía que Mary Poppins y Pennywise son criaturas de la misma especie Y sus comportamientos siguen las mismas reglas que las de la película de Monstruos S.A. Sí, esto es aún más raro porque además mezcla la película de Pixar de Monstruos Pero también tiene sentido Este es el razonamiento que este usuario ha dado Y es que, en primer lugar, tanto Pennywise como Mary volvieron a la vida de sus niños Entre comillas, más de 20 años después del primer encuentro que tuvieron Pennywise volvió en torno a 27 años después Mientras que ella vuelve o regresa con sus niños tras 25 años Ambos consiguen su energía vital de las emociones que tienen los pequeños con quienes tienen contacto Entonces, en este caso sería Pennywise que utiliza y aprovecha el miedo de esos niños Mientras que Mary Poppins utiliza la alegría de hacer felices a esos niños Si recordamos Monstruos S.A. en esa película se nos cuenta que la risa es mucho más poderosa Que los gritos de terror de un niño Y este mismo principio se podría aplicar a ambos personajes Lo cual explicaría por qué Mary Poppins puede hacer uso de sus poderes Aunque convive con una menor cantidad de niños que It Además, en la secuela El regreso de Mary Poppins La mujer mágica primero tiene contacto con Georgie Que es el hijo menor de Michael Banks A quien le entrega una cometa de papel Aquí podemos notar otra conexión Porque Pennywise también utiliza el pretexto de un juguete de papel En ese caso un barco Para acercarse al Georgie de su propio mundo Tanto Pennywise como Mary Poppins Tienen la habilidad de crear un reflejo suyo Que actúa de forma independiente No olvidemos el poder más importante de todos Ambos utilizan lo que habita en las mentes de los niños Para cumplir sus respectivos propósitos Pennywise se aprovecha de los miedos de todos los niños Y se los hace reales para que sufran Y así él gana la energía Mientras que Mary Poppins hace lo propio Con las cosas divertidas y las ilusiones de sus niños L No No Además, los dos son aficionados al baile, curiosamente. Esto no es un detalle tan relevante en la trama de las películas, pero sí que es verdad que llama la atención. Y por ejemplo, se llama a sí mismo el payaso bailarín, y se le puede ver bailando. Además, Mary Poppins es la protagonista de un musical, así que de alguna forma todo cuadra un poquito. Tanto el club de los perdedores como los niños Banks olvidaron a Pennywise y a Mary Poppins justo cuando ellos desaparecen. Bueno, los Banks recuerdan a la niñera, pero no recuerdan que ella tuviese poderes mágicos, porque eso obviamente se lo tienen que borrar de la mente. Incluso quienes no hayan visto ninguna película de It saben o conocen una de las frases más míticas de estas películas y el libro, que es Todos flotan, y el icónico globo de Pennywise es justamente de color rojo. Justo al final de Mary Poppins, de la secuela en concreto de El regreso de Mary Poppins, tal cual todos los personajes están flotando con globos, y curiosamente el de Mary Poppins es un globo de color rojo, exactamente igual que utiliza Pennywise. La verdad es que obviamente esto no se va a oficializar, porque simplemente una teoría, pero me parece súper curioso que hayan unido este tipo de personajes tan dispares, pero que a la vez son tan iguales si hacemos caso a esta loca teoría. Así que creo que puede estar interesante. Si queréis que traiga más teorías locas que existen en el mundo del cine, que además algunas son muy interesantes, pues lo dejáis en comentarios y os traeré más. Por ahora esto es lo que hay en cuanto a Pennywise y Mary Poppins. Ya hasta que llegamos hoy, este ha sido el vídeo así, el random que me ha apetecido hacer, el de la teoría loca sobre que Pennywise y Mary Poppins son realmente el mismo monstruo, aunque se mueven con motivos totalmente diferentes. Uno, el miedo y el terror de los niños, y otro se alimenta de la ilusión y la alegría de los niños. En fin, ¿qué os parece esta teoría? ¿Creéis que pueda ser real? Como digo, esto no se va a oficializar, porque obviamente no, pero como teoría fan que está chula, la verdad es que para mí me ha parecido bastante interesante. Dejadme en comentarios qué opináis sobre esto, dejadme en comentarios si creéis que podría ser algo real, sabemos todos que no, pero oye, por ilusionarnos o por imaginar cosas, tampoco está mal, que por ahora es gratis. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete, y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.